Música Gracias por estar con nosotros en este video breve Aquí estamos con Carlitos, con Danilo, Gerardo nos está acá Sus esposas representadas a través de nosotros Estamos aquí animándote al 7 de julio Es clave este 7 de julio Como te darás cuenta hicimos algunas tomas de los trabajos que hemos realizado Y lo hemos hecho pensando con la absoluta convicción Que Dios está con nosotros Así que anímate, no puedes dejar de este 7 de julio Traer tu ofrenda de privilegio para construir nuestra barra coge Y para terminar el encargo de Dios para nosotros Un abrazo, bendiciones, nos vemos Música Música